Quien conoce al caballo el fantasma Sabe bien que corre muy ligero Allentenver está en una cuadra Y orgulloso se siente en sus dueños Ha ganado carreras muy buenas Con caballos que son muy ligeros Más de doce carreras ganadas Dos derrotas también ha tenido Mala suerte comenta la gente Otros dicen que fue por descuido Es por eso lo cambian de mano Porque así lo ordenaba el padrino 2020 era el 2 de mayo Y su gente así lo recuerda Cuando fue y le topó aquel caballo En Nevada a un lado de las pegas En la meta les pinta un blanco Que pequeña resultó la fiera Mire amigo no quiero venderlo Ni tampoco estoy alardeando El fantasma merece el respeto Para muchos caballos del año Se ha medido donde está lo bueno Y con hechos ya lo ha demostrado Hay caballos que están muy ligeros Que corriendo escriben su historia Con pavar y me conto sonriendo Del fantasma todas sus victorias Hay ganadas también hay perdidas En carreras así son las cosas En Chicago ciudad de los vientos Al jugarla de besos pesados El contrario fregón y violento Un suspiro bastó pa alcanzarlo La confianza la merda enemiga Los errores se pagan muy caro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!